Para el rector de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman, la creación de una superintendencia que norma y regula el funcionamiento de las universidades, violaría la autonomía e independencia de cada casa de estudios, contemplado en el artículo 18 de la Constitución Política del Estado. El decano del Colegio de Abogados de Lima, que ha manifestado efectivamente que el hecho de colocar un organismo suprauniversitario, que va a depender adscrito al Ministerio de Educación, viola fragmentemente el artículo 18 de la Constitución y por lo tanto es un ente ajeno, externo, que viola la autonomía de la universidad. Culminado el foro debate en la universidad en el siglo XXI, la nueva ley universitaria y su autonomía, Miguel Arrea, indicó que una de las conclusiones de los rectores es pedir un debate más amplio para la aprobación de una nueva ley universitaria. Una cosa muy importante que se ha dejado ver es que esta ley, de una u otra manera, debe volver a foja cero para que se comience principalmente con el debate que al final nos lleve a una buena ley. Sobre las críticas a la Asamblea Nacional de Rectores por la creación indiscriminada de universidades, sin ningún tipo de control en la calidad de la enseñanza, Larrea restó importancia a las acusaciones del congresista Daniel Mora. El CONANFU es un órgano independiente, autónomo, y la función de ellos es autorizar el funcionamiento de universidades. Eso no tiene nada que ver con la Asamblea Nacional de Rectores. Larrea indicó que en el foro debate, varios congresistas miembros de la Comisión de Educación, sentaron posición en contra para la aprobación de una nueva ley universitaria. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!